La negra eulogia Deja la ropa que trajo al río para lavar Y golpea el agua Donde la luna olvidó su blanco parte al pazar La negra eulogia Cántate a ratos tristes canciones en tu araní Su voz repite viejas historias sobre mi pueblo que nunca oí La negra eulogia Sabe el secreto de cada piedra de este lugar Golpea el frío El tambor del agua Negra en las manos Negra en las penas Negro el cantor La negra eulogia Diz que su abuelo Fuera soldado en vences rincón Y que su padre Con aparicio alta mirada Fue que se alzó La madre india La madre india Le habló del pueblo de sus mayores De guaraní Marche del luna Negra del alma La misma historia Contame a mí Mientras te inclinas Sobre el moreno Pecho del río Panamá Contame eulogia Che negra eulogia Dolpeando fuerte Dolpeando fuerte La miel del agua Una vez más Mientras te inclinas Sobre el moreno Pecho del río Panamá Contame eulogia Che negra eulogia Dolpeando fuerte Muerte la tierra Es el agua Una vez más Aplausos 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 Aplausos